Bueno, buenas noches a todos y la verdad que muy contento con el grupo, con todos. Se nos dio lo que estábamos buscando, con uno así y todo. Y bueno, este es el camino, vamos bien y bueno, hay que seguir por acá. Curiosamente en el segundo tiempo que un hombre se vio mejor de patronato. Quizá por la urgencia, el resultado, lo que sea, pero jugaron mejor que el primer tiempo. Sí, más que nada es cuestión de actitud. Tengamos uno más, uno menos, siempre vamos a ir con la misma intensidad, con la misma entrega. Y tenemos menos por ahí, hay veces que hay que correr el doble, pero no influye. Así que supimos manejar el partido, supimos meter, corrimos un montón. Hubo un montón de sacrificios y bueno, pudimos ganar el partido. En el segundo tiempo puso tres puntas de Felipe, hubo que correr, además de sacarla de arriba. Sí, no, ni hablar. Ellos también fueron a buscarlo, también obviamente por tener un jugador más. Pero bueno, lo supimos aguantar y bueno, por suerte ganamos el partido. Un gran partido de la dupla central, vos y Carlos. Y la que saca Altamirano es un penal, ¿no? Sí, no, Carlos la verdad es una locura. Y bueno, Facu lo de siempre, lo de todos los partidos, siempre la que queda, la salva toda. Y bueno, muy contento con ellos, la verdad. ¿Cómo trabajaron la pelota parada? Aprovechando, digo, justo el gol de Carlos, ¿cómo lo vienen laburando? No, en la semana siempre venimos trabajando las pelotas paradas, tenemos varias opciones. Y bueno, los centros buscamos una zona y atacamos ahí. Bueno, le quedó a Carlos y la embocó. Gracias, Juan. Necesitaba guanar, era un partido clave, más sabiendo que un rival directo había perdido. Así que, nada, creo que lo hicimos bien, con un hombre menos sobre todo, y estamos contentos. ¿Fue el partido que por ahí se imaginaban que les iba a plantear Platense o lo sorprendió? No, no, sabíamos, sabíamos que iba a ser así el partido. Por ahí los minutos que estuvimos en el primer tiempo con Once, teníamos la pelota, pero por ahí no nos damos profundo. Pero después, obviamente, con uno menos cambia todo el tema. Así que, pero bueno, por ser contentos porque se dio la victoria. Estamos en vivo para Canal Once. Bueno, felicitaciones por la victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, por el gol también. Bueno, recién hablaba con Juan. ¿Laburan bastante la pelota parada? Sí, laburamos. La verdad que somos un equipo que la labura. Hoy no tenemos tanto gol de pelota parada, pero bueno, tuvo su fruto hoy. Y la verdad que es importante porque se dio para ganar. Es increíble, porque a veces, no sé, pienso en el partido con Argentinos Juniors, que merecieron ganarlo, y no. Claro, viste. Bueno, y ahora ahí con uno menos, se encuentran una pelota parada, casi sin situaciones, y ganan. El fútbol tiene esas cosas también. Sí, hoy fue un partido parejo, porque por más que tuvimos un hombre menos, ellos tuvieron una situación sola de gol, que fue la que tapó a Facu la doble. Bueno, después, por más que tuvimos con uno menos, el partido tuvimos bien. Y antes de la expulsión, creo que estábamos mejor nosotros. Pero bueno, así es el fútbol. Hoy se veía que era un partido que hacía gol, ganaba. Yo creo que si ellos no hacían el gol, iba a ser más complicado, porque obviamente estábamos con un hombre menos, por eso tratamos de estar protegidos atrás. Pero la verdad que este grupo la pelea a muerte, y hoy quedó demostrado con un hombre menos. Bueno, es un poco más lindo ver la tabla hora y ver la aldosidia solamente dos, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Porque eso nos da motivación. Uno labura mucho, la verdad que este grupo labura mucho, se esfuerza mucho. Tenemos muchas cosas que sobrepasar y estamos muy unidos. Entonces, la verdad que se viene haciendo un buen torneo. Y es importante poder estar cerca porque quedan pocas fechas. Y cuanto más cerca estemos, mejor para nosotros. ¿La Villanera se va a buscar los tres puntos también? Nosotros tenemos que ir a buscar todos los partidos, los tres puntos. Porque no tenemos otras. Es así, nos jugamos todos cada partido. Y por más que sea Racing o La Villanera, vamos a ir a ganar, porque nos sirven esos tres puntos. Así que vamos a ir a meterle como siempre. La última, ¿hablaste con Marcelo Stigarriba por la expulsión? ¿Qué te dijo? Sí, hablé con el Chelo. El Chelo me dijo que nada, lo toca, pero no es la intención. Él quiere brasear para ir a buscar la pelota. Tiene la mala suerte que le pega justo en la cara. Y más que nada que lo corta un poco y ahí se agarran un poco de eso. Pero, ¿qué va a ser? Son cosas de partidos. Muchas gracias. Carlos Quintana, el capitán. Bueno, vengo todos los partidos. Felicitaciones, felicitaciones. Escuela, ¿viste? Muy bien 10 al terminar. Muchas gracias. Ojalá sigamos así, pero así. La verdad que estoy contento, muy contento. Pelota abajo, pareció un penal a quemarropa el cabezazo. Cabezazo fuerte. La verdad que contento, obviamente, en lo personal, pero más contento por todo lo que dio el equipo y cómo se brindó. Me quedo con dos fotos del final del partido. Lo festejaste mucho de cara a la gente, te arrodillaste y vino Mancilla y te señalaba con el dedo del arquero suplente. No, la verdad que con Mati tenemos una relación buenísima. Creo que habla mucho de él como persona y cómo estamos nosotros en el día a día. La verdad que nos llevamos re bien todos los del arquero. Y todo el grupo en sí, está todo con la misma ilusión. Estamos todos juntos y bueno, agradecido a tener el compañero que tengo porque la verdad que estamos todos juntos. Y bueno, se nota en esas acciones también. Después del penal con Alves y después de lo que pasó hoy, bueno, se habló mucho de lo tuyo. En el entretiempo hablamos con el presidente de Patronato. Dijo, si Patronato se queda en primera va a hacerle esfuerzo para negociar con un granfil para comprar el porcentaje de tu pase. ¿Vos cómo estás con eso? ¿De qué se habla? No, la verdad que no le doy mucha importancia. Obviamente que uno en esas cosas la piensa, pero sinceramente hoy en día estoy con la cabeza puesta en que arro en primera. En todos los partidos tenemos todos los fines de semana finales, así que la verdad que eso no se me pasa por la cabeza hoy en día. Gracias, Facundo. No, a vos.